¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Empieza con 5 más de maná de base, el resto de cosas iguales. Bueno, mentira, con menos vida. 100 de vida en vez de 110. Vale, ahora, tiene... Estas cartas tiene también esta habilidad que dice que puede gastar 3 de energía durante tu turno en combate para robar una carta de tu elección. Vale, sale Quito. Ah, puedo quitarle cartas o recursos. Si las cartas es uno de los recursos, por ejemplo, comida, gemas o moneditas, conseguiremos el recurso si derrotamos al enemigo. Ah, no. Ah, no, mentira. Esto dice que si nos quitan recursos a nosotros, lo conseguiremos después de que derrotemos al enemigo, ¿no? ¿Cómo qué? Vale, o sea, si nosotros somos objetivos del robo, nos lo devolverán al final del combate si ganamos. Eso me pareció entender, ¿no? Vale. Pero podemos quitarle una carta de nuestra elección al enemigo. Tenemos, como armas, tenemos una... Si tenemos una escalera de dos cartas, o sea, dos cartas seguidas, básicamente. ¿Sí? Tenemos ataque del sumatorio por dos con un cooldown de uno y doblamos el ataque si las cartas tienen corazones. O sea, si tenemos un número seguido de corazones, vamos a hacer el doble de daño, ¿vale? También tenemos un cuchillo que es una carta y hace el daño del ataque de la carta, básicamente. Esta es una carta básica. Y tenemos un objeto de estos que se usan, que es el scroll de vulnerabilidad, que dice que el enemigo gana vulnerable. Cuando está vulnerable recibe un 50% más de daño de ataques por N turnos. O sea, en este caso, uno, ¿vale? Es un consumible. Pues nada, vamos allá. Voy a seguir jugando en Classic Mode, porque es el que con el que estuve jugando también con el Caballero, con el Knight. Y nada, por jugar un poco lo mismo, ¿no? Con todo el mundo. Para ir también un poco probándolos cada uno. Vamos allá. Y aparte no da más experiencia, que al fin y al cabo también es la idea para ir desbloqueando a cada vez más personajes. Vamos allá. Has llegado al Castillo de Corazones en tu última partida. Elige un modificador del mundo. Sin modificadores, empieza con una piedra de robo, pero tenemos menos un hueco de ítem. No sé qué es una piedra de robo, pero bueno. Empieza con menos 5 gemas y más 50 al máximo de gemas. Más 50 es una burrada. Cancel. Selecciona un huele diferente. Vamos a empezar con una piedra de robo. Y un ítem menos de slot. A ver lo que es. No sé lo que es la piedra de robo. Vale. Con una piedra de robo es esto. Dice cualquier carta, añadiendo al menos 7, robamos 2. Ah, no está mal, ¿eh? No está mal. Al pasar que ahora no puedo ponerlo, no tengo sitio. ¿Y esto? ¿Esto tengo que equiparlo o es automático? No lo sé. Vale. ¿Puedo mejorar ya directamente de base esto? No. Me falta una piedrecita para mejorarlo. Vale. Pues mira, tenemos aquí una batalla de elite nada más empezar, ¿eh? No sé. No me veo enfrentándome a una batalla de elite ahora mismo. Tenemos 5 chips. Con estas 5... Uf, y una batalla de elite después, ¿eh? Pero a ver, al menos con las 5 chips... Mira, voy a venir para acá. Voy a coger las 5 chips. Voy a mejorar... El número de cartas robadas. Y al menos ahora vamos a la elite. Que es una diferencia tener 3 cartas de 2 bases. Not card, unlock... O sea, cuando juegue 20, el héroe pierde 2 de comida. Hostia, esto es malo. Ataca 27... Ataca por 27 y muere. El héroe gana 4 de comida. Ah, vale. O sea, nos va a hacer esto primero... Varias veces hasta... Vale, con dos usos. Eso es lo que digo yo. Digo, ¿por qué va a elegir uno u otro? Esto lo hará entiendo dos veces. Nos va a hacer... Nos va a quitar comida dos veces. Lo que es cierto es que no nos va a hacer daño. Y cuando lo matemos... O sea, no. Si no lo matamos a tiempo, va a explotar. Por 27, muere y regano... Y vuelvo a ganar la comida. Vale. Entiendo que lo suyo es matarlo antes entonces, ¿no? Vale. Solo tiene una carta. Dos cartas seguidas no tengo. Ataco hoy 10, supongo. Dos ases. ¿Le podría quitar esto? ¿No? ¿Cómo va esto? Vale. Le quito la carta. Efectivamente. Tengo ahora dos cartas seguidas. Ataco de 34. Buen daño ahí. Y unas también. Vale. Le ataco de 10. Está en cooldown en la otra arma. O sea, no puedo usar lo que quiera. Aparte que no podía. Esto no sigue a esto, ¿no? Y el 5 tampoco me ayuda. Pero bueno, él tampoco puede hacer nada con el 5. O sea, no va a desbloquearlo todavía. Este turno ya sí. Mira, tengo el 9 y el 10. Pues me lo cargo. Perfecto. No nos ha llegado a quitar comida. Muy bien. De hecho, nos ha dado dos de comida. Vale. O 3 chips. 5 chips. O 3 arriba. O pelear con una batalla de leche. A ver. A ver. O sea, no tiene mucha historia esto, ¿no? Supongo. 3 chips. Una batalla. Flea Market. Un trading post donde podemos... Barter es... No me sale la palabra ahora. Negociar. No. Es pujar. O algo así. Pujar, quizás. Por eso, ¿no? Pero casi que prefiero seguir cogiendo chips. Así que voy a atacar a este, supongo. Berserker. Ira. Con 3 cartas seguidas. Añade 10 daño para el resto del combate. Cuidado. Y 3 cartas rojas. 14 de ataque. Supongo que iremos a por este. Para después venir aquí a lo mejor. 3 cartas rojas. No tengo nada de bloqueo con este, en realidad. Podemos robarle cartas. De hecho, deberíamos robarle... Solo que ahora justo no me interesa ninguna. Voy a robar cartas. Ahora el 9 sí que me interesa. Pero me gustaría que no me atacase. Me llevo el 9. Y ahora hago 9 y 10. Le meto aquí un 38. Bueno, no has atacado. 3 cartas rojas va a ser muy difícil que saque. Ahora. Eso tengo un cooldown. Así que le pego simplemente con eso. Ahora sí que puede sacar 3 cartas rojas. Lo que pasa es que no me interesa ninguna de las que tiene. Voy a robar cartas. 7 y 9. La J sí me podría valer. Se le voy a quitar la J. J y Q. Le meto de 40 y lo mato. Vale. He gastado muchos recursos aquí, eh. Pero bueno, supongo que merecerá la pena. Me llevo... Más chips. ¿Puedo mejorar algo? 22. ¿Puedo mejorar? Venga, va. También tendría que coger algún ítem para armas adicionales, eh. Porque no tengo ninguno. De hecho, he empezado con uno menos. De hecho, claro. Lo he hecho mal. Tenía que haber comprado porque tengo un objeto más. Es verdad que no estoy usando. Vale. La siguiente... En cuanto gane este combate, si lo gano, lo compro. Tres cartas de rango Q o superior. Stunea y cooldown. Tres cartas de rango 10 o superior. Ataque a 18. Es posible que lo haga, eh. Es posible. ¿Me interesa quitarle un 10 o una K? En principio no. Vaya, me ha atacado a 18. Es posible que me haga otro ataque de 18. Sí. Uf, me está destrozando, eh. Mira, rey y rey. No, que digo, espérate. Estos dos también son seguidos. De 42. Y lo mato, ¿no? Uf, me ha quitado bastante vida, eh. Vale, voy a comprar mejoras. Voy a comprar los ítems slots. Y ahora puedo ponerme, en teoría, este, ¿no? Vale. Cualquier número de cartas que sumen 7, robo dos cartas. A ver, no es una maravilla, pero no está mal. Vamos allá, seguimos. Me gusta que sea distinto, tan distinto al caballero, eh. Cuatro cartas negras. Curse 33. Random enemy item. Devuelve todas las cartas a tu mano. Madre mía. Cinco cartas negras, ataque de 28. Guau. Vale. Voy a quitarte, con tu permiso, esta carta negra. Vale. Ahora voy a hacer dama y rey aquí. Me doy aquí y robo dos cartas. Y un as. Vale. Vale, 33 de maldito a este, pero bueno, esto lo puedo usar sin problemas. De hecho, voy a usar esta aquí. Y tiro al as, no tengo más. Vale, tengo que usar esta a la fuerza, ¿no? Pues lo uso. No tiene mucho tampoco él, así que no me voy a gastar nada. Es difícil conseguir cartas seguidas, eh. Tengo tres ases. Y ahora dos 7s. Pues nada. Cinco y ocho. No consigo sacar nada seguido, eh. A ver, era la mala saco cuatro cartas negras. Tampoco. Bueno, calla, calla. Cuatro y cinco sí. Cuatro y cinco sí. Vale. ¿Batalla por cinco chips o por cuatro y una gema? Después tendremos aquí una batalla de élite. Con una cabra. Que nos va a dar más recompensas, en realidad, si lo hacemos, eh. Sleepy Giant. Claro, todavía es que no sé muy bien qué hacen los enemigos. O sea, me podría parar a mirarlos, pero claro, no quiero ponerme a leerlos todos. Vamos a ir a por este. Después hacemos quizás el élite. Bueno, según como vayamos del combate. Tres cartas seguidas, 37. Dos cartas seguidas, 9. Es decir, si tiene dos, puede salir una tercera aquí, eh. Claro, porque tiene el 10 y la J. De hecho, mira, el 10. El 10 me lo vas a dar, creo yo. Tengo el 8 y el 9. Pero sí, dame el 10. Me gusta lo de robar cartas, eh. Está muy chulo la idea. Vale, bastante daño le hemos echado ahí. Tiene dos cartas seguidas. Ah, el 1 y el 2, claro. Yo tengo el 4 y el... Ah, no, tengo el cooldown. Tengo un cooldown. Tengo el... Tendría que haber jugado la Q ahí, en realidad. Bueno. Ataque de 9. Venga, ¿me puedo arreglar el de 37? Vale, no me lo hace, menos mal. No tiene nada en principio él, pero podría... O sea, esto es fácil sacarlo. Bueno, mentira, porque es lo mismo que tengo yo y al final yo no lo saco casi nunca, pero bueno. En este caso, sí. 14. 14 no es mucho. Voy a meter aquí. No. Bueno, lo voy a pegar igualmente. Y ahora tengo el... Ah, ahora tengo esto justo cuando no lo puedo usar. Le meto el A, no puedo hacer nada más. Me volvió a pegar. Vaya. Eh, voy al Elite. Por 30. Ataca de 31. Y se bloquea. 4 cartas. A ver, esto solo tiene 2 cartas en realidad, eh. Espera aquí. Voy al Elite, directamente. Vale, tiene un 5. Vamos a robar cartas. También. Vale, Rey y Reina. Esto está bien aquí. 40. Pegamos también aquí. Vale, está cerca de desbloquearlo, eh. Me puede pegar ya, en realidad. No estoy usando el Scroll of Vulnerability. Me acabo de dar cuenta. Vale, no lo he bloqueado todavía. Pero este turno ya seguro que sí. Un 9 no me ayuda, eh. No estoy usando el Scroll of Vulnerability para nada. Vale, un Rey y un... Ahora sí. Vale, Vulnerability. Rey y As, 42. Lo matamos. Vale. Bien, no ha llegado a pegarnos. Vamos al Castle Hearts. Podemos visitar la tienda. A ver. ¡Ojo! Dos de vida. Ah, no. Mentira, mentira, mentira. Metemos una carta y gastamos dos de vida, ¿no? Incrementa tu siguiente maldición en eso. Black Jack. Stunea un uso por combate. Claro, pero esto te cuesta también una posición. Ciga todas las cartas. Vale, cambiar las cartas que tenemos por otras. Tres cartas. Veneno de la sumatoria por 0,5 más 200% si las tres son de un mismo palo, ¿no? ¿Qué es esto? Ataca por el sumatorio más... O sea, por... Two, three, or four... Vale. Dos, tres o cuatro del mismo grupo, ¿no? Uf. Muy complicado de hacer todas estas cosas, ¿eh? Cualquier carta sumando exactamente 21, lightning de 59. Esto es muy caro. Comida no tengo demasiada, que digamos, ¿eh? Machine del tiempo. Empieza tu combate... Desde el principio. Hostias. Si la cosa sale muy mal, podemos empezar. Vale. De momento no voy a comprar nada. La taberna. Mira, podemos curarnos 10% de la vida. Vale. Nos curamos. La granja. 5 por 5 de comida. Lo veo bien. El mercado. Menos 5... Mira, esto por ejemplo es peor. Menos 5 por 3 de comida. Lo hemos hecho el mejor cambio ahora, ¿eh? Menos 4 por 2 gemas. Esto voy a hacerlo. Porque en realidad ahora voy a ganar energía cuando ande. Al andar. Pues... El cast del daño. ¿Lo hacemos otra vez? Esto lo hicimos otra vez. Nos da 13 y 4 gemas. Es decir, podremos usar hasta 3 gemas sin problemas aquí. Vamos a intentarlo. Dice que son combates peligrosos. Roba 1 cuando se golpea. Con 5 cartas roba 1. Con 5 cartas en un flush ataca de 46. Le pego con esto, supongo. Es que roba 1 más cuando se golpea. No me gusta la idea, ¿eh? De hecho... Hostias. Cuidado porque... Tiene 5, 6, 7, 8, ¿eh? Creo que prefiero no golpearle. Bueno, le puedo robar una carta a las malas, ¿no? ¿No ha robado más cartas? Ah, más una visible que salta un siguiente o algo a lo mejor, ¿no? O le golpeo, no sé. Vale, sí. Hasta que no saque esto... O sea, hostia. Me va a pegar entonces el 46 y un golpe seguramente, ¿eh? Tardo o temprano. Tardo o temprano me va a acabar pegando. Uf. Uf. Dame cosas buenas, hombre. Gasta gemas. ¿Tienes un rey? Sí. Pues mira, te voy a quitar un rey. Voy a usar la vulnerabilidad. Te voy a meter el as y el rey aquí. 63. Y te meto aquí con esta. En cualquier momento... Vale, ya va a hacer esto, ¿eh? No lo puedo matar este turno por mucho que quiera. Aunque lo haga vulnerable. Bueno, espérate. ¿Le puedo quitar? A ver, tiene 5 cartas seguidas. 2, 3, 4, 5. No, está seguida aquí, ¿no? Sí, 9, 10. Si le quito... Hostia, que tiene 2 J. Una Q. Si le quito una Q... No puede, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo tengo que quitar la Q. Espérate, porque también tiene re... Hostia, es que tiene... Rey, as, 2, 3, 4. Es que también lo tiene aquí, ¿eh? De hecho, le tengo que quitar el as, ¿verdad? Si le quito el as... Tiene 10 J, K, Q... Sí. Si le quito el as, no me pega. No me pega, bueno, no es seguro, ¿eh? No es... ¿Sí? 9, 10 J... Ah, sí, 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 lo sigue haciendo. ¿Lo puedo usar otra vez? ¿Por qué sigue saliendo que tiene 5 cartas seguidas? O sea, tiene 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5 son 4 cartas. 9, 10 J... No tiene 5 cartas seguidas. ¿Será que no se ha actualizado esto? Espero que no se haya actualizado esto, que sea eso lo que signifique. No lo entiendo. Mierda. Me acabo de confundir... Claro, es que también las cosas del inglés, ¿no? Me acabo de confundir del Flush. Estaba pensando que era el Strike. Que era... Es como la escalera. Y no, Flush es del mismo palo. Flush es del mismo palo. Pues me he comido una hostia importantísima, ¿eh? Una hostia bastante gorda. ¿Por qué? ¿Por qué? No quería meter las 2 cartas aquí. Bueno, 8 y 9. Aquí puede estar la partida, ¿eh? Aquí puede estar la partida. Bloqueado 65. Con par, ataca de 15 y es reusable. Pues par lo va a tener muy fácil. Muy fácil que tenga un par. Te voy a quitar el 2. Para meterte aquí esto. De hecho, ponte el vulnerable también. Tenía que haber usado el robacartas primero. Es que es muy fácil que se haga un par, ¿eh? Y me mate. O que bloqueé eso también. Lo que llegué antes. Robo... Vale. 40 de daño. 40 de daño. A ver, no vamos más. Lo que pasa es que en cualquier momento me mata. Le voy a quitar cartas, ¿eh? ¿Le puedo quitar la oculta? Un rey. Vale. No tendría que haber hecho esto, ¿eh? No tendría que haber entrado aquí porque es que... Estoy gastando más de lo que voy a conseguir, creo yo. Tengo que robar más cartas, ¿eh? 22. Vale, lo matas. Uf. Madre mía. ¿Me puedo curar otra vez o algo? No, no. No. Creo que voy a mejorar el robo de nuevo. Y... Voy a buscar... Uf, pero es que no hay curación. Bueno, puedo curarme aquí, ¿no? Con esto, como un poco. Aquí un cofre. Supongo que vendré para acá. Es que ataca de 26. Es que cualquier golpe me mata, ¿eh? Bueno, ataca de 14 y veneno 7. O sea, que casi que lo mismo, ¿no? Tampoco puedo hacer mucho. Vamos a ratar gigante, venga. Ya tiene una pareja, claro. De hecho, tiene dos parejas. Estoy muerto. No puedo hacer nada, ¿no? Puedo robarle una carta, pero es que tiene dos parejas. Nada, nada. Es que carta más baja me está tocando de mal, ¿no? Ya, te quito las, pero... Es que tiene muchísima vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el ladrón. Hemos llegado bastante menos lejos que con el... Pero me ha gustado también, está chulo. Me gusta, como digo, que haya distinción entre los personajes. Hemos avanzado poquillo. Pero bueno, tenemos también desbloqueada a otro personaje. Lo vemos también rápidamente. Yo creo que sí. No se va a quedar el vídeo cortito. Vamos a hacer otra partida con el siguiente personaje, que es la maga, ¿no? La maga respecto a los otros que tiene. Tiene más mana y más mana máximo, ¿eh? Menos vida, eso sí. Tiene solo 80 de vida. El otro es lo mismo, siempre parece. Vale. Su habilidad es que dice que podemos gastar uno de energía durante un turno en combate para revelar una carta. Gana tres por movimiento de mapa. ¿Cuánto ganaban los otros dos? Creo que eran, ¿no? Creo que eran dos. Gana entonces más energía, que ahora es una maga también, ¿no? Ahora, con un par, tenemos un misil mágico que atacamos del sumatorio por dos. Vale. Mangas de mago. Reusado. Ah, esto es como lo que cogimos con el guerrero, ¿no? O sea, te guardas cartas. Claro, se guarda cartas en las mangas. Hasta tres cartas. Bolsa de trucos. No cuesta carta, cuesta uno de energía. Ciclar dos cartas de tu elección. Ciclar es descartarlas y robar otras, no sé. Incluyendo cartas enemigas, interesante. Y poción de vida. Nos recupera un 15% de nuestra salud. Un consumible con tres usos. Vale, pues jugamos el Classic Mode. Empezamos con 20 chips, pero con menos 30 la vida máxima. Es que la vida máxima que tenemos es poco, ¿eh? Nos curamos 10 después de cada combate, pero empezamos con menos 50 la vida máxima. Es que este es el personaje que mis dos vidas tiene. Voy a... sin cogerse modificadores, supongo. Porque... déjame que mire... Sí, estoy grabando. Porque es que si no, me van a matar muy rápido. Combate de detenidos, nada más empezar, no me hace mucha ilusión, ¿eh? Que digamos. Una... este da más chips. Este da... Puedo ir aquí primero. Vale, vamos a este. Cartas añadiendo 50. Tiene 38. Vale, no puede. Mira, una pareja. Genial. Pues 28. 46 sí que es factible, ¿eh? Lo puede hacer. Vale, ya no puedo hacerlo. Genial. Genial. Pues... me quedan estas dos cartas, supongo. 45. Lo puedo hacer otra vez. Tengo una pareja. Vale, ahora no puede. Creo que esta es la idea, ¿no? Ir evitando que me pegue así. Lo que pasa es que voy a gastar mucha energía. Pero bueno, esta tiene más energía que joder 49. Ojo, espérate. Que lo mato. Bien. Voy a comprarme ya la mejora de robar, ¿eh? Que me hace falta robar más. Vamos ahora a... ¿Dónde? 3-1-3-5. ¿Esto qué es? Guild. Gremio. Paga algunas monedas para ganar un skill. Acabo de comprar lo otro, en realidad. Pero bueno. Vamos a ver qué es el gremio. Ah, mira. Son baratas. Paga 2 para ganar resistencia a la maldición. Puede remover toda la maldición de un ítem hasta n veces por combate. Dos veces, ¿no? Gana más 20 de vida máxima o aprende smithing. Es como herrería, ¿no? En los campamentos gana la habilidad de mejorar un ítem por su base coste de... Vale, por su coste de base. Creo que voy a subir vida máxima, ¿eh? Vale, no está mal. Vamos para acá. Con 45 de bloqueo nos ataca de 36 y ¿qué más? Y se vuelve a bloquear, ¿vale? Vale, este es una J... O sea, una Q. La Q no me gusta la idea, ¿eh? Vamos a robar cartas. Quítame la Q. Y quítame... Yo que sé, un 4 mismo. Un 3, vale, mejor. Guárdame estas 3 cartas. Vale, tengo 2 ases. 44 de daño. Y 2 nueves. Ah, lo puedo seleccionar así, no lo sabía. Dejándolo pulsado. Ah, bien, bien. Eh, vale. Pues lo matamos. Vamos a pillar 3 chips. Y ahora... ¿Y ahora qué? Arriba nos dan más recompensa, ¿no? Bueno, podemos ir a cualquier de los dos, en realidad. Este hace que 3 cartas seguidas ataca de 18 y 2 cartas seguidas ataca de 7. Y este... Cualquier número de cartas añadiendo 40. Vamos a por este. Que con este, en realidad, de poder cambiarle sus propias cartas... Este tipo de cosas se pueden hacer más fácilmente. Vale, voy a guardar las 3, simplemente, ¿no? 32. Lo puede hacer, ¿eh? Vale, puedo gastar, de hecho, energía... Para revelar la carta. 38. Vale, no nos hace nada, entonces. Devolvemos cartas. No tengo pareja ninguna, así que... Guarda estas 3. Entiendo que son las más altas. 34. 42 lo hace, ¿eh? Lo hace, con lo cual vamos a... Cambiar... Vale, 33. Sigo sin tener pareja todavía aquí, ¿eh? Pues nada, me guardo esas. Vale, 26 no va a hacer nada. ¡Ay, no! Calla, calla, conf... Pero sí, sí, no... Pero me ha gastado la energía. Me ha gastado la energía, mierda. Quería hacer esto. Quería darle aquí. Pues mira, ahora tenemos pareja para este turno y para el siguiente. De hecho, ya está muerto, en realidad. ¡Ah, no! Bueno, sí. Está muerto, pero lo he hecho fatal. Porque no he guardado las cartas aquí. Ha sido un error, pero bueno. El juego me ha... Me ha perdonado. ¿Qué tenemos por aquí? Este da 5. Estoy viendo más la recompensa que los enemigos. Porque ya digo que todavía no los conozco muy bien. Cualquier carta que lleve a 33... Pierde 14 vidas, roba 3 cartas menos. Ataque de 10, roba más 1, rehusable. Uf, este no me gusta. Esto que empecé a robar tantas cartas no me gusta. Vamos a este, que es más sencillo. Vale, cartas seguidas, básicamente. Pues... ¿Roba alguna carta adicional? No tiene nada. Puedo mirar la que hay. 4 y 5. Tírame estas dos. Vale. 5 y 6. ¿Tengo algún 6? No. Por fin de turno. Supongo. Vale, ahora tengo 6. Dos cartas seguidas, ¿eh? Le pego 24. Me va a pegar de 8 en principio. Pero si sac... Cualquiera de las dos cosas le vale, ¿eh? Vale, ahora no. ¿Guardas 3? Ah, pues mira, sí. Tenía también para pegarme. Pues lo podría haber mirado en realidad. Creo que... Mejor mirarlo, ¿no? Vale, este turno no tiene nada. Tengo pareja de 9 y de 6, ¿eh? Vale, guárdame... Estas aquí. No muere todavía. Espera, puedo intentar... Puedo quitarle el 8, 9... El 9 mismo. Y alguna... Y el 3, por ejemplo. A ver si me sale algo... No. Vale, no. No tiene nada. En ese caso... Golpeo y ya está. Muerto. Tenemos un toro que tenemos aquí. No me salen campamentos para descansar, ¿eh? Me salieron con el guerrero, pero con otra gente no me están saliendo. Unlock 100. Ataca 50. Vamos a este. Vamos a intentar que no tenga cartas muy altas. A ver si podemos. Vamos a robar un poco. Vale. Nos quedamos así. Lo bueno es que todas las tienes visibles. Tiene mucha vida, ¿eh? Tiene para mi gusto demasiada... Uf, aquí a lo mejor hay que quitarle algo, ¿eh? Vamos a hacer que cambie estas dos, que son las dos altas. Vale, mejor. Lo de seleccionar arrastrando me gusta. 13. Vale, 13 está bien. No es mucho. ¿Tengo algo aquí? Tengo nada. Una mierda. 26 ya. Esos son palabras mayores, ¿eh? 26 son palabras mayores. Pero aquí te llevas tú 44 también, frescamente. Pues mira. Vale. Me gusta 26. Espero poder matarte ahora. Espero. ¿O no? ¿En serio? ¿Por uno? Vale, ahora sí. Uf, estoy gastando muchas cosas al final, ¿eh? Por cierto, ¿puedo volver a mejorar? No. Templo del 6. Paga 5 para ganar 6 en mejorados. Los 6 tienen 7 de número adicional. ¿Vale? Aquí tengo 4 chips gratis. Pero puedo hacer esto, esto y voy al castillo directamente, ¿eh? Que los 6 tengan mejorado. Hombre, si me salen un par de 6 estaría bien. Aquí. La poción de vida no la estoy usando. ¿La puedo usar ahora? Ah, sí. Vale. 4 chips. También me gustaría... Estos son 6 chips, son 3. Me gustaría llegar aquí con cosas para comprar, ¿eh? Un herrero. Mejorar las cartas también está muy bien. Pero una batalla de élite. 5 cartas rojas. Ataca de 29 y se cura de 17. Y revive una vez después de la muerte. No me veo capaz de cargarme el bicho ese bien. Pero quizás a esta sí. Vamos a por la cabra. No me gusta esa K que tienes. No es que haya mejorado mucho, la verdad. Vale. 44 de daño. Vale. El turno siguiente seguramente ya me pegue. No tengo nada. Vale. Estoy gastando muchos recursos. Vale. Perfecto. Llegamos al castillo. Aquí fue donde nos hemos quedado con el pícaro. Eh... Espérate. Antes de la tienda voy a mirar el resto de cosas. El blacksmith puedo mirar. La taberna... ¿La taberna puedo curar? Sí. Vale. La iglesia. Juega 5 para ganar en games... O sea, en los diamantes mejorados. Los diam... Todas las cartas de diamantes tienen 3 añadidos. Hostia, no está mal esto, eh. Porque no es un solo número. Solo en todas las cartas de diamantes. Lo que pasa es que son solo 3. Quizás lo haga. Voy a abrir primero... La tienda. Debería también bloquear un hueco si compro algo más, eh. 3 cartas ataca de sumatorio. Más 100% de todas las cartas en corazones. Vale 20. O sea, me quedaría seco sin esto. Roba 3. Blackjack. Muy caros. Es que son todos muy caros, eh. Un 3 o... Ah, un 3 o un 4, sí. Ah, un 3 o un 4 no está mal, eh. Ataca por sumatorio por 1,5 y robas una carta. No cuesta carta, gana una gema, un uso por combate. Hostia, no está mal tampoco esto, eh. Pero claro, te ocupa un hueco. Dos cartas de rango rey o superior. En flame por 2... Uf, vale 15. Eh, me ha gustado esta de la carta... Esta de la espada no es muy cara. Son 8. A ver, no pega demasiado, pero te permite robar. Voy a llevar. ¿Puedo equiparla? Ah, puedo equiparla. Tengo hueco. Vale, pues nada, ahí me la llevo. Refresca todos los ítems reusables. El enemigo gana 3 de flamable. Vale, cuando está inflamable, todas las llamas que le hagamos incrementan un 50%. ¿El enemigo roba una carta? ¿Por qué querría hacer esto? A lo mejor hay mazos o ideas que todavía no entiendo que a lo mejor se basan en el número de cartas del rival. Supongo. Porque otro uso no se me ocurre para esto. O sea, que a lo mejor mientras más cartas en el rival más daño hago o algo así. Vamos a visitar el blacksmith. A ver qué podemos mejorar. El misil mágico... 2 o 3... Ah, no. Perdón, perdón. 2 o 3 de un Kain son... Eso, son parejas o tríos. O sea, me vale también un trío entonces, ¿no? Claro. Esto hace... Guardar 4 cartas. No es tontería tener una carta más, ¿eh? Esto hace que podamos ciclar 3 cartas. Mmm, me gusta también esa. Vale, barato. Y esta... Ataca por 2 y roba 1. Voy a mejorar esta, creo yo. Para poder ciclar 3 cartas. Y ya no puedo mejorar más. Vale, me quedan 7. Voy a comprar esto. Vale, todos los diamantes ahora van en 3 más. Y me voy. El dungeon. ¿Lo hago? Antes me arrepentí, pero... A lo mejor si no lo hago después voy a acabar muriendo a la larga porque me falte comida o me falten cosas así. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si nos morimos, ya nos quedamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Creeping Eye. Elite. 4 cartas... Impares, creo que es esto. Ah, no, perdón. Pares, pares. Ataca de 21. 4 cartas impares, estunea y culta. ¡Hostias! Jodido, ¿eh? Un 3 o un 4. ¿Por qué sale? Ah, porque está mejorado. Vale. Vamos a robar. Voy a ver qué tiene. En realidad, a ver qué tiene no me vale para nada. Me hace falta 4 cartas... Pares... Momento. 2, 4, 6... Ah, momento. ¿Las figuras? O sea, la J, la Q y la K cuentan como pares. Qué cosa más rara, ¿no? Y como impares, es el 3, 5, 7 y el As. Pero que todas las figuras cuenten como pares. O sea, hay más pares que impares entonces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. 1, 2, 3... O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 7 pares y 5 impares. Me parece raro que las figuras cuenten con todos como pares, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hay 8, ¿no? Sí. 8 y 5... Bueno, muy raro. Vale. Vale, ya no puedo hacerme nada él. Ni yo tampoco, en realidad. Por cierto, lo de... ¿Display qué es? No, lo que quería ver yo... Había una forma para quitar... Creo que lo había quitado. Los K-Bindings. Ah, no. K-Hotkey. Esto es lo que quería quitar. Pero lo que quiero quitar es esto. Eso, los numeritos que salen arriba de las cartas. Porque no los estoy usando. O sea, no estoy usando el teclado. Estoy usando el ratón. Pues nada, finalizar turno, supongo. Vale, en principio no tiene nada. Pero podría tenerlo, claro. Podría tener las impares. Bueno, puedo verlo. No tiene nada. Una pareja, además, con el diamante que está mejorado. No estoy usando la espada al final, eh. No tiene nada. Es que no me están saliendo cartas bajas para usar la espada. Voy a robar. ¿En serio tampoco? Voy a robar otra vez. Vale, ahora por lo menos tengo estas dos. En serio, no me salen un 3 o un 4 ahora. Me han salido antes un montón de veces. Me voy a quedar la pareja de 6. Y la Q también, que hace más daño, en realidad. Ataca de 21. Vamos a quitarle figuras, supongo. Sigue atacando de 21, eh. Sigue atacando de 21. No puedo matarle. Ya tenía como el 21 aquí. Pues sí. Vuelvo a atacar de 21, eh. A ver si por lo menos ahora puedo matarle. No. Robo cartas. Me estoy gastando todas las gemas aquí. 8, 8, 8. No lo mato. Si no, que mala suerte teniendo. Voy a robar de nuevo. O sea, tengo prácticamente una escalera entera. Pero menuda mala suerte, eh. Menuda mala suerte que tengo. Pues... Tengo un 3 o un 4. 4 si puedo jugarlo aquí. Ataco de 6. Y me da un 5 ahora. Pues supongo que nada. Tendré que comerme el daño. Nada. Parece que esto quizás sea una malidad. Con el caballero pude hacerlo, eh. Pero me está costando mucho... Con esto y con el pícaro. A ver, no puedo robar más cartas. Aunque quiera, en realidad. Si puedo mirar lo que tiene. Por ver si... Vale, no tiene nada, por lo menos. Uf, lo mato, pero... Este es el primero de dos combates, eh. 6 cartas... Un leech de rayos, eh. 6 cartas negras. Ionice 3. Hace que el invocador gana ionizado. Que significa que el siguiente... Los siguientes N rayos tienen 100% de poder. Ostias. 5 cartas negras. Rayo de 16. Puedes ver cuánto hace el rayo... Ah, 35%. Aquí lo pone. O sea, va a ser un 16 de 35%. O sea, 35 de 16. O esto ya está calculado. 4 cartas negras. Curse 27. Uf. No puedo robar, además. Me voy a tener maldición de 27. A ver, podría tirarme esto a mí mismo, pero... Voy a esperar. Ah, a 3 ítems. Vaya. Pensaba que no había leído eso bien. Bueno, esta la puedo usar sin problemas, ¿no? Eso, esta la tengo usada. Esta me la puedo usar con los 7 ahora, por suerte. Lo que no voy a poder usar es esto. Me voy a comer 37 de daño, creo, eh. A no ser que... Madre mía. Uf. Necesito un 3 o un 4. Un 3. Uf. Mira, pareja de reyes, además. Qué bueno. O sea, ha tirado de reyes aquí. Espérate, quédate con este y quédate con el as. Puede tener... 5 cartas rojas. Pero bueno, me haría daño, nada más. No es tan grave, en principio, creo yo. Quédate con la pareja de 7 y quédate también con el as. Espérate, espérate. Tengo para... No, no tengo para meter aquí. No tengo nada bien. Aquí voy a tener solamente lo del curse, no lo otro. Espérate, tengo un 4. Es una maldición, vale. Pero si lo puedo matar este turno... Que no es el caso. Esto no tengo problemas en usarlo. El problema es esto. Me hace falta pareja. Tengo que tirarme a mí mismo. Tengo que tirarme esto a mí mismo. Supongo. Hombre, vale. Por lo menos tengo el 2. Lo puedo usar. No lo mato. Pero lo puedo usar. Guau. Me ha metido ahí un rayazo. En serio, este no me da nunca cartas buenas cuando robo con esto, ¿o qué? Vale, el lightning ha bajado al 14% ahora. Me ha muerto ya, hombre. Uf. No sé si es buena idea, ¿eh? Hacer esto que estoy haciendo. Porque me acaban destrozando, ¿eh? Voy a ir a por aquí a por las chips. Está gratis. ¿Puedo mejorar ya una robo más? Venga, voy a mejorar un robo más. Y ahora que no hay nothing aquí. No hay nada. No hay... El blacksmith no voy a poder porque lo acabo de comprar. Hostia, pero es que es una élite, ¿eh? Poison 7 reusable. Una carta a rango de hijo superior. Mira, dos corazones. El héroe gana uno de comida reusable. Tres cartas rojas se va. Y dos diamantes ataca de 11. Vamos a este. Este parece un personaje raro también, ¿no? Tiene que poder tener cosas positivas. A ver, tiene un diamante, pero... Tampoco ya puedo hacer mucho. Voy a atacar aquí. Vale, perfecto. Ataca de 11. Te lo voy a quitar, ¿vale? Con tu permiso. Espera, espera. Saca esto. Mete los ases aquí poderosos. De 50 de daño. Me interesa que saque corazones. Eso es lo que sí que me interesa. Mira, tengo también aquí esto. Nada, no le da corazones. Ahora sí. Nos va a dar uno de comida. La cosa es que... Puedo matarlo, ¿eh? Me espero... A ver, yo creo que... Con esto lo mato cuando quiera. ¿Me lo voy a guardar eso? Bueno, esto también si quiere. Me da igual. Espérate, ¿qué tiene aquí? Vale. Dame uno de comida. Eso es. No tiene nada. Finalizo turno, sí. Lo voy a matar ya, en realidad, ¿eh? Lo mato ya, venga. Si no, me voy a llevar aquí... Me estoy gastando energía, al fin y al cabo. Herrero... ¿En serio? ¿Dónde están los sitios de descanso? ¿Por qué con el guerrero encontré como... Tres? Y con esta gente no encuentro ninguno. Herrero es tontería. Es como si hubiera un nothing. Vamos a ir aquí que después... Podría... Podría ver si algo más adelante. Otro dos nothing. Una torre de hechicero. Para ganar energía. No me hace mucha falta, en principio. Mira, esto es otro de los que nos da fichas. Pues vamos para acá. ¡Guau! Es reusable, además. ¡Helás! ¡Maldición! Pues nada. Me tendría que comer 10 daños, supongo. ¡Ah, no! 17. No son 10, son 17. ¡Guau! Pues voy a estar muerto, ¿eh? Estoy muy muerto. Le puedo pegar con esto, pero no lo mato. O podría tirarlo aquí, a ver si saco otra carta mejor. No. ¡Ah! Espérate, tengo gemas otra vez, es verdad. Lo mato, vale, con esto. Se me ha olvidado que había pillado gemas. ¡Hombre, un campamento! Pero este... Se va, ataca de 4, roba 1. Es que ataca de 4 todos los turnos. Estoy a un C de vida, ¿eh? Es que... No, voy a ir al campamento. Me estoy ganando sin comida, ¿eh? Nos curamos, estamos a 26. Tampoco es que estemos mucho mejor, pero bueno. Gastamos energía. Espérate, la poción de vida no la estoy usando. Qué tonto soy, claro. Bueno, no estoy acostumbrado a jugar todavía, ¿vale? Pero podría haberlo usado. Casino Goblin, ¿qué es esto? Juega un juego de Goblin Hold Em and Win Prizes. Pero espérate, porque tengo aquí otro campamento, ¿eh? Esto puede estar chulo del casino, pero es que tengo un campamento aquí. Un clérigo. El héroe gana 10. Me puede matar de un golpe. Vamos a intentarlo. Y podría haber comido también. Todo esto. Bueno, no me ha matado de un golpe, ¿eh? Uso la poción y no me mata. Vale, a ver. Tiene lo mismo 39. Voy a mirar qué tiene. Perfecto. Me va a curar de 10. A mí. Se supone. Diría que sí. Gracias. No tiene nada. Perfecto. Pues yo tengo 50 daños para decir. Me guardo la pareja de J y la Q. Tiene 18. Y tiene un corazón. Voy a mirar por si sale otro corazón. No tiene. Gasto demasiada energía quizás con el mago. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pareja de... Espera, tengo un 4. Vale. Esta espada, no sé. Pensaba que iba a ser mejor. No me está convenciendo demasiado, en realidad, ¿eh? Vale. Ahora tiene dos corazones. Vamos a hacer que no tenga dos corazones, ¿no? Te pego de 42 y guardo estas tres. Puede tener dos corazones. Los tiene, de hecho. Menos mal que he mirado. Aunque... ¿Lo podrían haber matado? Lo puedo matar. Entonces he hecho mal mirándolo. Porque he perdido algo de energía. Pero bueno. No, no voy a comprar nada. Campamento. La comida es un problema también, ¿eh? Tendría que ver... Qué tonto soy. Tendría que usar la poción. Además que mira que lo he dicho antes. Tendría que usar la poción otra vez. Antes de... Aún al menos lo he usado una vez. Pero antes de ir ahí... Es que no estoy acostumbrado a jugar, ¿vale? Gente, lo siento. Pero tendría que haberlo usado y me hubiera curado, pues... 30 más de vida. Estaría casi a tope. Pero nada, batalla de boss. Tres cartas rojas en... No, tres cartas... Tres cartas rojas... Perdón, cuatro es imposible. O sea, ahora mismo no me preocupa eso. Voy a robar un poco. Mira, dos ases. Perfecto. 50 daños en el primer turno. Bastante bien eso, ¿eh? Uf, no sé guardar esto. Es que pareja de dos es muy bajo, ¿no? Igualmente tengo que guardar un dos. Se pone bloqueo. Puede sacar cuatro rojas. No puede sacar cuatro rojas. ¿Qué tiene bloqueo? Pero mira, me guardo estas... Me guardo estas tres. Sí, porque este tiene más tres. Sí, si guardo estas tres, mejor. No hacemos nada. Vuelvo a ganar bloqueo. Claro, solo malo. Es que si va ganando bloqueo a todos los turnos. 46. Es que tampoco le hago daño, ¿eh? Vale, azul no tiene bloqueo. Menos malo. Eh... Le meto con esto. Supongo. 46. Voy a ganar bloqueo. No tiene nada. Ni yo tampoco. Un pareja de dos tengo. Pues pareja de dos será. ¿Qué vamos a hacerle? Algo, algo. Que ahora ha bloqueo de nuevo. A ver, lo bueno es que va ganando bloqueo, pero no va atacándome. O sea, eso está bien. Al menos. Mira, pareja de jotas y pareja de ochos. Pues me llevo las jotas y... Me quedo aquí, ¿eras? Porque es que aunque los use, son 38. Es que no te puedo hacer más daño. Me hace falta otra carta de daño, quizás, ¿eh? Otra carta de daño porque esta es un poco de coña. Esta no hace prácticamente nada. Ahí. Cuatro no estoy usando. Para robar otros cuatro. Y ahora me ha pegado una hostia, ¿eh? Bueno, al menos... Lo bueno es que ahora... Espera, te voy a usar esto. Me la uso entera ya. Lo bueno es que ahora no tiene defensa. No. No quería darle a eso, quería darle... O sea, quería meter aquí el... Perdón, quería meter aquí el cuatro. Lo que quería hacer. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues yo que sé. Cambio estas cartas. Vale. Esto es para nada, pero bueno. Con el bloqueo. No tengo nada interesante en realidad tampoco, ¿eh? A ver, le estoy tirando bloqueo nada más, pero... Bueno, el golpe que me he dado antes sí que ha dolido. Pareja de nueves. Deja de coger el bloqueo. Bueno, tampoco... Tampoco quiero que me pegue en realidad. Me hace falta algo más de daño. Tengo muy poco daño. Y eso... Lo estoy pagando. Vale. Ahora no tiene defensa él. Vamos a ver lo que está... ¡Ay! La pareja de ocho. No la he visto. La pareja de diez. Tiene defensa... Hostia, cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora. Mejor así. Mucho mejor así. Uf, complicado el combate. En cualquier momento... Bueno, no. Iba a decir, en cualquier momento puedo morir. No muero de un golpe, pero... Casi. Casi. Ocho. No, ocho no me interesa. Ahora hay que volver a hacerlo eso, ¿eh? Esto lo hago por hacerlo, en realidad. Vale, quitar las tres rojas. No es seguro. ¡Hostias! Ahora sí que muero de un golpe. Ahora sí que estoy a un golpe de morir. No puedo hacer nada por evitarlo. Bueno, puedo robar cartas. Golpea aquí. Bueno, no. Igual, vale. Este turno no va... Como mucho se pone escudo. No puedo hacer otra cosa. Vale, lo mismo. Como mucho se pone escudo. Espera, espera, espera. Nada. Con doble 6 se lo mato también, ¿eh? Vale, con esto... En cuanto no tenga escudo, está muerto. Uf. Vale. Vale. Perfecto. Está muerto. Uf. Vaya combatido. Estoy a 7 de vida, ¿eh? A 7 de vida. Mira, un campamento. Perfecto. Porque además ahora me puedo también... Recuperar. El consumible. Eso es. Ajo esto. Gano comida. Recupro el consumible. Bien, 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 bien. 5 por 5 de comida. Mira aquí. Pagamos. Runemancer. Come un poco. Y vamos aquí, venga. Any cards. O sea, cualquier carta que sume 30. Ataca de 30. Vale, y va robando de uno en uno, ¿no? Cada vez. Hostias. Este tenemos que matarla rápido, entonces. Tenemos que matarla rápido. Necesito una pareja el primer turno. Si no, mal vamos. Hay que pegarle rápido. Vale, me vale esto también. 46. Tiene muchísima vida. Pero muchísima vida que tiene. 42. Vale, ya lo hace. Ya lo hace y yo no puedo matarlo. 40. Espera. Taco de 11. Si saco... Si saco eso atrás, podría hacerlo. Pero bueno, puedo simplemente quitarle... Las cartas más altas a ella, ¿no? Vale. Venga, dime que la mato. Dime que la mato, sí. Bueno, espérate. También podría... También podría curarme, en realidad. Batalla de élite. Uy, uy, uy. Cuidado. Failswinger. Élite. Este no tiene todavía dibujo, este personaje. Vale. Cuatro cartas seguidas. Ataca de 103. Se vuelve vulnerable un turno. Un 8. Roba una carta más visible. Y... Zou, que es como... Resistente, ¿no? Sí, 50% menos el daño. Lo siguiente es un turno. Y este, 50% más el daño, el siguiente turno. Un 7. Roba una carta más. No, no quiero que robes cartas. A ver. Voy a robar yo primero. Vamos a quitar el 7 y el 6 y el 3. Vale. Él no hace nada. Yo tampoco tengo aquí nada especial. Voy a robar otra vez. Pareja de 3 tengo. Pues nada. Lo bueno es que al menos tiene todas las cartas visibles. Eso está muy bien. No tengo nada. Voy a tener que robar otra vez. De nuevo pareja de 3. Como lo acabe matando así. Ah, pero... Calla, calla. Tengo un 4. Tengo el 4 que podría haber utilizado aquí primero. Vale. No ha salido nada interesante. Vale. Hombre, pareja de Q ahora por lo menos sí. Me llevo estas. Pareja de 7. Tiene una burrada. Cada vez los personajes acaban teniendo muchísima más vida, ¿eh? Se nota, se nota. A ver, lo bueno es que este si no saca un 7 o un 8 no puede hacer nada. Hay que irle frenando así. Un 8. No, el 6 no. El 7. A ver, a los tontos, a los tontos le estoy consiguiendo frenar, ¿eh? A base de gastar gemas y maná aquí como un loco. No sé si merece la pena quedarme con... No, la pareja de 3 no... Ah, mira, la pareja de Ases. Qué bueno. De hecho, tengo trío de Ases. 50, lo mato. Bien. He matado al élite. 3 chips o 3 chips o batalla y un blacksmith. Hombre, el blacksmith... Tengo muchas chips ahora mismo, ¿eh? Creo que sí. O también podría... También podría, ¿eh? Coger 3 chips. Mejorarme... Uy, no lo he cogido todavía. Mejorarme el robo todavía más. Mejorarme también el robo por gema. ¿Vale? ¿Qué prefiero? ¿Ataca de 50 o ataque de 11? Explosive 7. Esto hace daño de fuego igual al oponente al final del combate. Puede ser bloqueado y esquivado. O... Uf, no me gustan ninguno los dos, ¿eh? Vamos a por esto mismo. Vale, no veo lo que tiene. Una carta de rango Q o menos. Explosive por 2. Hostias. Vale, vale. Hay que matarlo rápido entonces también. Guau, buena mano que tengo, ¿eh? Mejor la mano. Es una burrada de mano lo que tengo. Vale, esto sí. 40 de daño. A ver, haga lo que haga. O sea, es mejor que haga eso en realidad. ¿Qué? Explosive 14. Vale, lo mato. Toma la poción de vida entera. Lo mato, vale. Me hace 14 daños, vale. Lo suponía. Templo del 5. Pero ya tengo el otro templo en realidad. Mira, un... Vale, vamos aquí. Que hay un sitio para descansar. 4 cartas seguidas. Veneno 17. Madre mía. 3 cartas seguidas. Maldición de 1 a random enemy. 7, 8. Es fácil que tenga cartas seguidas, ¿eh? No las tiene. Madre mía, el daño, ¿eh? 5, 6. Otra vez igual. Puede tener un 4 o un 7. No es el caso. Vale. Este lo tiene más complicado. Con un 6 lo tendría. 3 al menos. Pero me voy a gastarme en este turno. Si no, lo gasto siempre. Es que al final lo tonto lo estoy gastando todos los turnos. Mmm, lo tenía. Le voy a dar cartas a él. Me hace falta hacer eso. El otro no voy a usarlo ahí. Vale, ese de nuevo. Pues no sé si a tu no van a hacer nada, ¿eh? Voy a robar cartas. Mala suerte, ¿no? No me salen... Joder, las parejas. Voy a usar esto en mí. ¿Qué he hecho? Ah, revelé una carta. Perdón, no. Quería usar esto. Me salen cartas superior. Me salen cartas mierdosas, ¿ah? Cuidado que le he dado... Oh, no. Ya tenía en realidad. No voy a quedarme cartas. Para no darle más cartas a él. Dos ases, vale. Está muerto. Bien. Descansamos aquí. Ahora sí que he hecho bien. Ah, mira. Un comerciante. Quiere intercambiar recursos. Vale. A ver qué tiene. Comida por dos. Solo tiene eso, ¿no? O sea, comida o esto o gemas. Dame algo de comida, sí. Gemas también me vendría bien. Vale, esta vez sí que he usado todas las pociones bien. O sea, que es genial. Más comida. Rellenamos el eso. Nos vamos aquí. Vamos a luchar aquí. Y estoy pensando en este combate... Después de este combate, para ser lo que pasa, dejarlo ya, ¿eh? Porque ya se nos ha ido el tiempo de la hora. Vamos a ver. Unicornio. Tres cartas del mismo palo. Ataca de 24. Tres cartas rojas. En flame 8. O sea, nos mete fuego a dos enemigos. A dos... El random ítem nuestro. O tres cartas negras. Como es el caso, nos mete 14 de congelado. Las cartas congeladas no se pueden activar hasta que insertes cartas que sumen N, ¿no? ¿Entiendo? Después de eso, el ítem puede ser activado. El hielo se reduce en sí mismo en 25% cada turno. ¿Vale? O sea, nos va a congelar algo, ¿no? Random 1. Robo cartas. Mira, me tengo aquí doble 8. Tengo aquí un 3 que es más daño también porque es de diamantes. Hostia, ahora tengo que meter aquí, claro, 14 para desbloquear eso. Estos son 13, ¿no? Bueno, pero... Meto 6. No me acuerdo lo que tenía. Tenía una Q de hecho. Bueno. Ataco de 46. Guardo este aquí. De nuevo, me ha congelado lo mismo, ¿eh? Maldito. Voy a robar cartas. Vale, 2 ases. Eso es. Me guardo esto. Me ha congelado la daga. La daga esa, la verdad, es lo que menos me importa, creo yo. A ver, para no hacer nada, obviamente la desbloqueo. Tenía un 4, ¿verdad? Que tonto soy. Tenía un 4, podría haber hecho. Ojo, nos mete de... Nos ha metido 24, ¿eh? Espera, espera. Que con esto... No, ¿le hago más daño con esto? Sí, un poquito más. Nos va a meter de 24, ¿eh? Vale, podemos evitarlo. O no. O no. Voy a curarme. Ahí a tope. Vale. Acabamos con él. Vale. Por lo dicho, gente, voy a dejar el episodio por aquí. Que ya se nos está yendo de tiempo. Hemos probado en este capítulo el pícaro y la maga. Lo que dije al principio también. Me gusta que sean tan distintos entre sí. Tan distintos también al caballero. Cada uno tenga sus propios objetos iniciales. Su forma de recuperar magia. Sus habilidades de clase. Muy chulo eso. Y nada, hasta aquí este segundo episodio de Poker Quest. Me está gustando, la verdad. Me parece bastante interesante. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Poker Quest. Hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!